¿Qué pasa, guerreros? Otra vez en la cocina. Parece que todos los vídeos los grabo aquí, pero es que es lo que hay. Siempre que esté aquí, pues sabes que los vídeos van de alimentación. Hoy voy a hacer un vídeo similar al último que subí, al de Mercadona, productos que más me gustan, productos que recomiendo. Y cuando voy a Mercadona, los que voy a comprar, más que nada. Pues hoy lo voy a hacer igual, pero con el Alcampo. Un supermercado que me gusta bastante, pero no me pilla muy bien de casa. Antes sí iba más, ahora no. Y cuando puedo, solamente voy al campo a comprar estas cositas. La verdad, acabo de llegar de la compra y os voy a enseñar un poquito, pues misma forma. Voy a enseñar el producto, os voy a decir calorías, grasas, proteína, cuando lo tomo, tal, 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 tal. Vale, un poquito explicándoos todo el asunto. Así que vamos con ello. Hombre, tengo que decir que a mí me encanta comer queso. Es una cosa que me flipa. Es una cosa que con la dieta y la alimentación, que la llevo bastante estricta, no puedo hacer todo lo que lo quisiera. Porque ya sabéis que al que le gusta el queso, le gustan los quesos fuertes de sabor y son los que más grasa tienen. Entonces, obviamente no me los como nunca. Incluso a veces te puedo decir que cuando hago la comida trampa, el cheat meal, como se suele decir. Estas últimas veces me he comprado un rulo de queso de cabra y eso ha sido. Me lo he comido, pues me he hecho una hamburguesa y lo he añadido. Y he comido ese queso y esa ha sido mi comida trampa porque, como te digo, me flipa. Entonces, vas a ver que bastante de esta compra, la verdad que es queso o parecidos. Vamos con ello. Muy bien, primer producto que ya he hablado de ello, pero aquí también lo tenéis, está muy bien de precio. Es el queso fresco batido. Ya que eso me he comprado dos. Yo me los como, ya sabéis, como os dije, la mitad en una comida, la mitad. O sea, que tengo cuatro comidas con esto por un euro veinte. Me parece que vale cada uno, parecido al de Mercadona. Tenemos el queso batido que son por cada 100 gramos, tiene 60 calorías, tiene 2,4 gramos de azúcar y tiene 7 gramos de proteína. O sea, muy poco azúcar, mucha proteína, calorías está muy bien, sabor está muy bien. Ya sabéis que sabe como a yogur natural, yo le he hecho a veces un poquito de edulcorante o le he hecho a veces incluso un cacito de proteína para añadirle más proteína todavía y darle ese sabor. Le meto cereales, le meto fruta, le meto fruto seco, dependiendo del día y de la cantidad que tenga que comer en ese momento. Comparándolo con el de Mercadona, me parece que este tiene menos azúcar, la verdad, o sea que tal vez este es mejor, ahora mismo no lo sé, pero me parece que sí, que tiene menos azúcar. Así que, recomendado. Muy bien, viene queso, me encanta el queso batido. Segundo producto, queso cottage, ¿cómo se llama? Este queso, que yo lo llamo cottage, si se llama de otra manera, pues la verdad es que me da igual, es la caña. Tiene un sabor muy bueno, tiene una textura así un poquito más espesa, es como si fuera una especie de filadelfia, pero más espesa y con más sabor. La verdad que está buenísimo y esto sí que fue un descubrimiento, que no sé, por casualidad un día en el pasillo lo vi y siempre me da por investigar, porque como te digo, me encanta el queso y siempre busco un queso que pueda comer. Y este tiene por cada 100 gramos 97 calorías, que bueno, es un poquito más que el otro porque tiene algo más de grasa, vale, tiene 2,8 de grasa, tiene 1,5 de azúcar, o sea muchísimo menos, y tiene 13 gramos de proteína. Un montón. Esta tarrina serían 26 gramos de proteína, que para que tú te hagas una idea, sería como comerse unos 200 gramos de carne, de pollo o cosas así, de ternera, no, pero de pollo. Sería como comerse 200 gramos de pavo, de pechuga de pavo, o sea que es muchísimo, está muy bien. Sacia un montón, porque como te digo, los quesos estos, es una proteína que sacia muchísimo, tú te comes esta tarrina y te aseguro que te quedas petado. Y es una proteína lenta, de asimilación lenta. Todo lo que sea un lácteo, toda la proteína que venga del queso, de lácteos, son de asimilación lenta, por lo que, por ejemplo, meterla por las noches, es una opción muy buena. Igual que habréis oído hablar de la proteína de caseína, ¿verdad?, que te lo recuerdo. Toma proteína de caseína antes de acostarte, porque te da asimilación lenta, tal, pues esa misma proteína de caseína es la que llevan todos los lácteos, los quesos, entonces, es una forma natural, digamos, natural, aunque la otra también es natural, pero de tomarla de la alimentación y si la metes por la noche, pues va a ser una asimilación lenta, te vas a saciar bastante y es una muy buena opción si hacéis una comida antes de acostaros. Si estáis en un proceso de ganar masa muscular, ¿vale?, e incluso si estáis perdiendo peso, ya te estoy diciendo que es un buen queso, porque tiene muchísima proteína, tiene muy poco azúcar, tiene un poquito de grasa y son 100 calorías, 200 calorías, este botecito, con 26 gramos de proteína, ¿por qué quieres?, está buenísimo. Seguimos con los quesos, este fue un descubrimiento que nos hizo una amiguita por Instagram, me parece, y mirad, se supone que es queso proteico, no, se supone no, o sea, es queso proteico, ¿vale?, yo solamente lo encuentro en Alcampo, yo no sé si lo venden en más supermercados, yo solo lo he encontrado en Alcampo, se supone que lo hay de más sabores que yo tampoco los he encontrado nunca. Entonces, te voy a decir, por cada 100 gramos tiene 169 calorías, que es un poquito más, pero es que 100 gramos de esto es bastante, o sea, si te pones a cortar, estos son 350 gramos y mirad el cuadrado de queso que es, pues 100 gramos es como un cuarto casi, es bastante, tú no te comes esto, vamos, a mí me gusta el queso y no me como un cuarto de esto ni para atrás. Tiene 3 gramos de grasa, tiene 0,1 gramos de azúcar, o sea, nada, y tiene 37 gramos de proteína por cada 100 gramos de esto, o sea, una salvajada, es, me parece la caña como queso, ¿vale?, por no decir otra cosa, es el mejor que he visto con diferencia, de sabor está muy bueno, está un poquito más tieso, es la palabra, porque obviamente como no tiene grasa, no tiene esa jugosidad, ¿vale?, se la han quitado, pero es que nos viene bien, entonces, como quita antojos de queso, este es el mejor que he encontrado, está muy bueno para meterle, por ejemplo, un día un filete de pollo, un poquito de queso, o una hamburguesa, meterle esto, o lo que sea, lo que se te ocurra, está muy bien, tiene muchísima proteína, o sea que incluso podrías hacerte tu cena sin carne, y usar este queso como proteína, porque estás viendo que 100 gramos son 37 gramos de proteína, si te comes 50 gramos de queso, estarías comiendo casi 20 gramos de proteína, que es que es muchísimo, y estás comiendo queso, te pones esto con un tomate, con no sé qué, con no sé qué, y te haces una cena muy rápida, sin hidrato, sin grasa apenas, y con muchísima proteína, así que, recomendado totalmente, me gusta, y lo único malo, que yo solo lo encuentro en el campo y tengo que ir a por él, pero bueno, ya sabes. Siguiente producto, misma marca que el queso anterior, este nunca lo he probado, la verdad, creo que es el mismo queso únicamente porque lo han rallado, que yo lo que he hecho otras veces es comprar este y rallarlo yo, o sea, no tiene más misterio, pero bueno, por probar y por tenerlo diferente ya he hecho, queso rallado, que seguramente tenga los mismos macros, tiene por cada 100, 173 calorías, perfecto, 3 gramos de grasa, muy poco, y 36 gramos de proteína, pues igual, una cantidad muy alta de proteína, muy poca grasa, un queso buenísimo, y este, para hacer pizzas, 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 como tú lo quieras decir, es, yo creo, el mejor queso que hay. Como te he dicho, no lo he probado nunca, y lo voy a probar en la pizza, 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 que voy a preparar dentro de muy poco, con todos los ingredientes que ya tengo preparados, y los grabaré porque te va a encantar, y así pues voy a probar el queso también, que es lo que te digo, yo creo que es el mismo, y está muy bueno. Así que una opción muy rápida, incluso para hacer pasta, para hacer cualquier plato así que quieras añadirle queso, pues muy bien, la verdad que muy recomendado, es un producto que se lo han currado, es una idea muy buena, un queso muy rico, y sobre todo para la gente que entrenamos, cuidamos la alimentación, y nos gusta el queso, nos ha salvado la vida. Seguimos. A todos nos pasa que nos cansamos de comer lo mismo, ya os he dicho, en plan, si siempre comes pollo, pues llega un momento que te cansas de comer el pollo con ese mismo sabor, o ternera, siempre pasta, arroz, siempre los mismos sabores. Entonces, una cosa que puedes hacer es, ya sabes, usar especias, añadirle un poquito de sal, añadir orégano, comprar especias de no sé qué, ni probar 100.000. Ya sabes que hay un stand entero de arriba abajo, pues ir probando, buscar la que más te guste, y cada día cambiar, un día concurre un día pimentón, un día orégano, un día ajo, yo que sé, ¿vale? Y ir dándole sabores. Y otra opción muy buena, que añade un poco de calorías, pero muy pocas, es esto. ¿Vale? La marca Prima, que es la de toda la vida. Prima es la de toda la vida. Entonces, ketchup Prima. Este es cero. Han sacado una línea cero de ketchup, de barbacoa, de mostaza, que me parece una idea cojonuda, con perdón, porque no hace falta meterle tanto azúcar, señores, al ketchup, porque estamos viendo que este está buenísimo y tiene muy poco azúcar, que os lo voy a decir ahora mismo. Por cada 100 gramos tiene 38 calorías, tiene 3,5 gramos de azúcar y tiene 3,1 gramos de proteína, que eso obviamente no nos interesa. Ahora, por cada 100 gramos estamos hablando, este bote tiene 325 gramos. O sea, 100 gramos es casi, lo que te digo, casi un tercio de este bote, un tercio justo, son 38 calorías. Lo que te quiero decir es que tú cuando comes no te echas un tercio de este bote, ¿no? O sí, tú te haces un filte de pollo y le echas medio bote del ketchup, ahí, una montaña de ketchup. No, hombre, le echas una gota, o sea, que es que ese chorrito no te puede ni decir cuántas calorías tiene. ¿Qué tiene? 10 calorías. ¿Qué tiene? Un gramo de azúcar, o sea, insignificante. Y este poquito de ketchup va a hacer que consigas hacer tu dieta bien, que varíes los platos, que sea una cosa que te guste comer. Entonces, esto es una cosa que descubrí hace muy poco. Ketchup, cero de prima, lo recomiendo totalmente, pruébalo porque te va a encantar, le va a dar un saborcito de vez en cuando, cuando estés cansado de comer siempre lo mismo, le va a dar un sabor de lujo y es una cosa que yo estoy usando mucho y recomiendo a mis clientes, así que pruébalo porque te va a encantar. Y vamos con el último producto. Siguiendo la misma línea, misma marca prima, pero esta vez barbacoa cero, o sea, el mejor invento de la historia, porque a quien no le gusta la salsa barbacoa? A mí me encanta. Y vamos con los macros, tiene por cada 100 gramos, volvemos a lo mismo, estamos hablando de un tercio del bote, que eso no se lo come nadie, digo yo, vamos. Por cada 100 gramos tiene 37 calorías, muy poco, tiene 1,4 gramos de azúcar, poquísimo y 2,3 gramos de proteína, que tampoco nos importa, o sea, nos interesan las calorías. Tiene por cada 100 gramos 37 calorías, por cada tercio de bote tiene 37 calorías, por cada chorrito que tú te echas tiene 10 calorías. O sea, es una maravilla esto, porque esto sí que tú te haces unas verduras, las troceas, le echas el pollo cortadito, le echas barbacoa, lo mezclas todo, te lo gozas totalmente. Y es que estás siguiendo tu dieta, no te la estás saltando. O te haces una hamburguesa el fin de semana, le metes salsa barbacoa, le metes queso del que te he enseñado, y es que te haces una hamburguesa que tú te pones en tu casa con muy pocas calorías, con productos de calidad, quitando azúcar, con muchísima proteína. Y así es como una persona puede comer lo que quiera sin saltarse la dieta. Esta es la manera. Entonces, este producto, a mí que me encanta la salsa barbacoa, pero no la como nunca, por supuesto, me salva la vida. Ahora, ahora te digo, estos productos están muy buenos, yo los recomiendo, y te recomiendo que los pruebes y que los añadas a tu alimentación, porque te digo que te van a ayudar a seguir haciendo la dieta y no saltártela al poder darle un sabor diferente a tus platos sin subir las calorías apenas. Lo que no debemos es acostumbrarnos, que puede pasar, porque claro, te acostumbras a que te sepa este sabor y luego ya cuando te comes el pollo solo dices, puf, esta porquería no la quiero. Pero, no, no debemos acostumbrarnos a esto. Esto es como para cuando estás cansado. Ese día que llega y dices, joder, otra vez pollo o no sé qué, pues venga, como premio, como por cambiar el sabor le metemos esto. Pero no debe ser una cosa que utilicemos día a día, ¿vale? Es una cosa puntual que te puede ayudar a seguir tu dieta, como te digo. Entonces, bueno, estos productos son los que yo siempre que voy al campo voy a comprar porque no encuentro en otros sitios. Pero es el Get to See, lo demás no lo encuentro en otro sitio porque yo solo compro y no ahorra más, la verdad, y no tienen estos productos. Cosas que me encantan, que recomiendo y que seguramente si añades a tu dieta vas a poder darle más variedad con productos muy buenos, productos con pocas calorías, dependiendo de cuál, con muchísima proteína y que puedas añadir, pues lo que te digo, por la noche para mejorar tus platos, para añadir una fuente de proteína diferente y no comer tanto pavo, atún, que al final todos nos cansa. Entonces, yo creo que son productos que te pueden gustar muchísimo. Si vas a comprarlos, escríbeme abajo en los comentarios qué te han parecido porque yo creo que, vamos, te van a encantar, sobre todo las salsas. A quien no le gusta el ketchup y la barbacúa, ¿verdad? Si los pruebas, déjame un comentario y dime qué te ha parecido. Si los conocías o conoces a alguno u otro que yo no sepa, déjamelo también porque son cosas que me interesan muchísimo y así podemos aprender todos y compartir todos nuestros conocimientos. ¿Te parece? Así que nada, hoy que tenía la mañana libre, pues mira, he hecho la compra, he grabado este pequeño vídeo y me voy a poner a cocinar porque tengo que trabajar en cero coma, así que vamos al lío, guerreros. Nada más, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado. Si es así, déjame un like que me ayuda a saber que esto os gusta, me anima a seguir haciendo vídeos y a seguir dándole caña. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chau.